Más información www.atacama.com 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 bolivianos pero ahorita tu me muestras son los 750, entonces son los 50 es un poco poquitado tiene comida, al primer día almuerzo, cena, mate, desayunar, todo está incluido en eso esa es la diferencia pero generalmente en Turquía también todo incluye para comer todo porque en otras compañías que te van a poner supuestamente guía te van a poner 1200 yo estoy haciendo bien barato la participación entonces 700, 700 y después 100, 100 y más para aquí bus son los 50 más entonces cerramos en 800 con ticket a bus y tú pagas esto y esto ok, pero más o menos después de la almuerzo podría darte sí, pero puedes dar menos 200 bolivianos ahora aquí hay un pasaporte y pagar con tarjeta aquí sale agua caliente bien bien va lo vamos a subir oh, podemos dejarnos de otro video nada o la mesa are unas una la la va ¿Señor está entrando en el sector del medio todo? Si, 3 de la mañana en Jardines ¿De Jardines? Ya 3 de la mañana Si, 3 de la mañana El chofer va a ser Hernán ¿Por qué? Si, Hernán es bueno Pero tú me dices que Víctor y algo Víctor está en Potosí, ahorita está llegando ¿Por qué otro piloto? Hernán es bien ¿Y vos? No, pero primero tú me dices que Víctor y su hermano y bla, 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 bla Ahora, ahora cambia, ¿cómo hago? ¿Va a llegar? Si puede ¿Va a llegar a las 10? Hola ¿Pueden hablar con Víctor? ¿Eh? ¿Aló? Hola Hola, dime ¿Por qué? Mañana van a ir con Hernán y el guía ¿Por qué? Yo tengo mañana entrenamiento, estoy entrenando para un campeonato No, 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 yo voy a hablar con aquí señora Vaya Yo voy a hablar con señora Sí Sí Hernán te va a llevar Pero ahorita tú cambiaste ¿Sí o no? Sí Primero Primero cuando tú Sí Yo sabía que iba a entrenar Ahora dice que iba a entrenar Entonces tú quién es jefe Tú, va Sí Entonces Hernán, buenazo Hernán está recomendado también Entonces eso no es mi culpa Entonces es necesario que yo no sabe conocer qué aquí, cómo hacer Ya, gracias Víctor, Luis, 5 ¿Tú vas a salir? Víctor es hermano Sí, por eso ella me dijo que Víctor o Luis para salir con nosotros En la vez que nos vieron con nosotros Víctor, la vez que están trabajando aquí No, yo en la vez que estoy trabajando aquí Ya No, yo en la vez ¿Con quién? Víctor Ok, gracias 10, 10, aquí no tenemos problemas Ok, gracias ¿No? 3 ojo Sí Gracias En realidad, me dijo que me ayudó a Víctor, pero me dijo que me ayudó a Víctor. ¿Puedes pagar? ¿Para tomar videos? Sí. ¿Cómo puedo comprarlo? ¿Cómo venderlo? Eso, así con papá o arroz batido. Ah. Bolivia mini vádoc. 이렇게 해가지고 냉동으로 해가지고 피자 논 다음에, 여기서 이렇게 데워가지고 파는 거 같아요. Café. Café? E? Café. Café. Ah,companyo. E? Café. Pará. Café. Café. Cátar. En lapañ. Y le dios. incitin. Poufou. ¿Cuánto cuesta? Esta 23. 23. Ya, no es muy divertido. Aquí hay un buen día, muy divertido. Aquí hay un par de coca en un parque. Un parque de coca en un parque de hamburgues. Un parque de pizza. Un parque de coca en un parque. Un parque de coca en un parque. Todo el parque era muy divertido. Pero ya está el parque de la noche, y ya está el parque de coca. Y ya está en el parque de coca. ojo no es como un gran río la ciudad de la ciudad y el pueblo de la ciudad y el pueblo de la ciudad 13 23 13 ooo ooo la ciudad de la ciudad O sea, un poco de pizza school. Hola. Hola. Yo quiero comprar la hamburguesa. Hola. 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 othy roughedad roto. Después le rallenté. Del agio. ¿L技? ¿Es todo? Sí, es esto. Diez. Latinas. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Solo,face Liebling. Muchas gracias. PESA ¡Muchas buenavistos! ¡Bueno, guarigado! ¿Piezo tan rico? ¡No, te gustó! ¡Ay, a hacer un poco! ¡Cola? ¡Y, no, nada, nada! ¡Gay, veal! ¡Ay, te lo mucho! No, 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 no. ¡Muchas! 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 ¡Muchas z Davis! ¡Muchas cen Courten! ¡Muchas! ¡Muchas Zμ rech guess! ¡Muchas. ¡Muchas! Cáuceigo ¡Mmm! ... ... ¡Mmm! 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 ícia ¡Mmm! yaas con yaas suøre yaan ah simplemente ¡Mmm! en cada Ya que es casi 170 por mas